Lupillo Rivera nos da nuevos indicios acerca de la complicadísima relación que existe entre su hermano Juan Rivera y él. Lupillo recientemente aseguró que es mejor que estén separados cada día más. A través de una entrevista para el programa Ventaneando, Lupillo Rivera dio a conocer que cada quien por su lado van a estar mejor, que es como cualquier familia mexicana, que tiene algunos familiares en Estados Unidos y otros aquí en México, que cuando ambos se encuentran se ven con mucho gusto, todo es amabilidad y cordialidad. Y por supuesto es lo más saludable. Estas declaraciones se dieron después del posicionamiento que ahora tomó Juan Rivera, quien recientemente dio a conocer que está totalmente dispuesto a interponer una querella legal en contra de su propio hermano, por asegurar que él recibía dinero por parte de los hijos de Jenny Rivera. En su momento, Juan aseguró, Yo con gusto le pago la demanda sin necesidad de tener que agarrar abogado, no tengo ningún problema. Y si a eso tiene que llegar él, con gusto le pago la demanda. En la entrevista para Ventaneando, Lupillo afirmó que últimamente ha estado muy cerca de sus sobrinos, debido a la enorme ausencia de sus padres. Lupillo asegura que él tiene un compromiso moral con sus sobrinos, a pesar del enorme contratiempo que existe por parte de su madre, Doña Rosa Saavedra, y de su hermano Juan Rivera. Para el programa, Lupillo también confesó que hasta el día de hoy no ha hecho su testamento. Él confía plenamente en que los familiares que estén más cerca de él saldrán adelante por sus propios medios. Desde que la hija mayor de Jenny Rivera, Chiqui Rivera, dio a conocer públicamente que al parecer una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado más de 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion. Los familiares implicados en estas declaraciones se han justificado con sus propios argumentos. De igual manera, hay familiares quienes apoyan a Chiquis, como por ejemplo Lupillo, a quien mejor conocemos como el toro del corrido. A inicios del mes pasado, a través de una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el cantante dio a conocer que él apoya 100% a sus sobrinos. Además de esto, se fue en contra de su hermano Juan, con quien ha protagonizado un enorme conflicto lleno de dimes y diretes desde mayo del 2021. En este programa, el también cantante asegura que reprueba las actitudes y acciones de su hermano al pedirle dinero a los hijos de Jenny, como lo destapó Chiquis en su video. Lupillo Rivera dio a conocer que Juan Rivera, como cualquier empleado de cualquier empresa, cada mes recibía una fuerte cantidad de dinero como sueldo. Ahora que él ya no está trabajando en la empresa Jenny Rivera Enterprises, él no debería de estar pidiendo más dinero. Lo que trabajó, ya lo trabajó y punto. Con sus propias palabras, Lupillo Rivera dijo, eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso sí no tiene madre la neta. O sea, así de claro, no va. Cuando eres empleado de cualquier empresa, eres simplemente un empleado. Si Juan tuvo buenas ideas en su momento, pues hay que aplaudírselas, pero hasta ahí. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.